Hola chicos, ahorita voy a jugar Brookhaven con mi amigo Olvin Cardona Solo si Hoy voy a jugar Brookhaven solo si Con mi amigo Olvin Cardona Mmm, ¿a dónde estás? Espera No ¿a dónde está? Colvin Que llenalo poco Espera Está en mi servicio ¡Sí! 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 ¡Cringer video y cosas! ¡No! ¡Ay, wey! ¡Oh! ¡Albí! 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 ¡Tanquí! ¡Opera! ¡Sí! ¡Tanquí! ¡No mamá! ¡Abereso! ¡No! 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 ¡Albí! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ahi está tu jalapeña pizza! Ya, ok Oh Uy Olvin Solo si tu no sabes Que le paso a Olvin Este Pues el Ya se que paso Eh Solo el que iba a jugar Pero como el tiene una table Este Como la table esta bien bien Vieja No va a servir Solo Que pasa Que pasa Eh pues el salio del juego Solo Si Ay wey Espera amigo Voy a salir del juego Ya se Espera amigo No 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 ¡Albi! 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 ¡Te gusta comer el rollo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ey! Pero ahí está tu! ¡A la pena o pizza! ¿Ok? ¡Albi! 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 ¿Dónde está? ¡Albi! 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 AH! ¿Ajá? Yo creo ese es Holdin amigos ¿Cuántos vienen? ¿Chequeaste tu gas? ¿Lo chequeaste tu gas? ¿O ya le echaste gas? ¿Le echaste gas? Ok, pero significa un bares. Vivi, ¿te gusta la pizza? ¿Te gusta el bares? ¿Se te queda en pareja? ¿No te queda? ¿Con abitazos? ¿Así por ratito? ¿Cómo cuando te arranca? ¿Nunca le ha hecho así? Uhhh Esa huele bien fuerte Ay, vivi, 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 vivi ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Cómashi! ¡Picamoto! ¡Tagá! ¡La bomba va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Plutar bien, ma! ¡Eh! 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 ¡Yo lo estaba pensando! ¡Que estaba entro! ¡Verdad! ¡Ajá! ¡Pero no! ¡Bien raro! ¡Eh! ¡Pero es bueno que tenemos free pizza! ¡Que chicos! ¡Shh! 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 ¡Hoy voy a de verdad jugar! ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Más allá! ¡Qué puto! ¡Uy! ¡Este juego! 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 y otra y algo mal pasó aquí alguien rico el chico aquí entramos ya se quebró las alquen murió oh Heeeey! Au! Au! Tambien no me hacen bullying que yo tengo... ...una camisa de niña Que, yo soy gay Yo no soy gay Solo parece un bíblico de... Camisa y y y y y Ok, morimos, gracias Gracias ¿Te recuerdas como tú hiciste? Una en el día Yo solo tomé una Ajá Pa, a ver tu cara ¿Qué es eso? ¿O te? Oh no, banana Es banana, ok Sí, pero como tú Diciste, solo una en el día, ¿verdad? Yo te escuché Y aprendí mi cosa ¿No hay que tomar mucho? Grabe Y... ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, 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 no. ¿Oye? ¿Qué tal? ¿Estás a la tres? ¿Estás a la una y media? ¿Estás a la una y media? ¿Estás a los demás? Yo estoy en el tercer piso En el 3-0-4 ¿Dónde estás tanto ahí? Yo estoy pintando Todos los arreglados los tengo Cada 4-3-4 No voy a la tarde a poco No voy a tomar mi piso Ah, baby, veas esta roncha Ojalá que ya tiene también Ojalá que ya tiene Fireman ¿Es esta la nueva piel? ¿Quién? 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 ¿Qué es lo que les va a hacer? ¿Agaran un pochete? A ver, pero ahí se ven en grita, Guatemala. ¿Una? ¿Todo en grita de Guatemala? ¿Ha metido como cinco Guatemala? ¡Malinda! ¿Estaremos esperando? ¡Eh! ¿Ha metido diez personas? ¡Qué como! ¡Mirita, Guatemala! ¿Se vinieron de venir? ¡Muy buena plática! ¡Muy buena plática! ¡Muy buena plática! ¡Muy bien! ¡Mamá ya ha parado! ¡Muchimos al doceado, eliminado! ¡Muy bien! 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 ¿Qué lejos recibe una resurrection? ¿Vengo de Un saludo. Oh, esto es un área. 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 Oh, esto es un área.